No, yo es que no... Yo necesito un papel, tío. Yo soy un poeta, no un rapero, ¿eh, mané? No, vale. Pero convierte en jugular y recita. Eh... No funciona así. Yo si quería este recinto, pues sí. Creo que sería más fácil que rapear, tío. Porque eso quiere decir que soy más poeta que rapero, ¿ves? Puede ser, tío. Quiero una Vector, si ves alguna visa. ¿Quieres una Vector? Sí. La playa la vi. La playa. Está muy chula. Tengo Vector. Hemos ganado. Hemos ganado. Voy a dedicar toda la partida a repetir lo que dices, ¿sabes? Nada, esto hay que ganarla, ¿eh? No hay excusas, tío. Vale. No hay tutía, tío. Nada de asom... Nada de quedarse quieto. Nada de piquear media hora ahí... Blanco fácil. Nada de caer cuando me hay que caer, ¿vale? Hacemos todo bien. ¿Pero qué es el bien o el mal, tío? ¿Qué es hacerlo bien o hacerlo mal? Hacerlo lo mejor que puedas es hacerlo bien, aunque fracases. ¿Vale? Pero... No, eso no es suficiente, tío. No intentarlo es hacerlo mal, aunque triunfes. No te falta razón. Necesito un... Ampliado SMG. No sé si lo he dicho. Si lo encuentro, te lo daré, carranco. Hostia puta. Tienes un casco del 3, tío. Un chaleco del 3 hay que arreglar. ¿Qué hago? Tienes aquí un 24, anda. Toma, pillalo. Yo tengo un car, ya, tío. Oh, venga, lo pillo yo a chuparla. No es el mejor combo, pero bueno. ¿Esto vale hacer 7 o... Venga, voy con Vector también. ¿O no es bueno el de ir con Vector y car? No, porque a distancia media no vamos a tener a nadie. Tú tienes que estar ahí a distancia media. A distancia media vas a estar solo. Pues no vamos a ser muy fuertes, carranco. Pues debemos ser fuertes, tío. Seríamos más fuertes si tú tuvieras distancia media en vez de yo. Puede ser, pero me apetece un 24. Bueno, de lo que no. Pero yo no soy aquí el amo del recoil, ni mucho menos. Bueno, yo le doy una con el car, tío. Tú lo llevas con el algo, ¿sabes? ¿Qué armas tienes? Yo llevo una AK, tío. Una AK, una AK y un car. Pero a veces se me va a cuntis. Podrías pillarte... Podrías pillarte en vez de un car, un... Perdón, en vez de una AK, un algo, ¿sabes? ¿Quieres un A por 4? La nueva, por ejemplo. Mira, controlo mejor la AK... No, tengo por 4. Controlo mejor la AK que el M4. Buenas tancaítor. No, digo la nueva, por ejemplo. Sí, la QVZ mejor, la verdad. QVZ puedes tirar full auto con por 4, tío. Una chetada. No, pero no lo voy a usar tampoco. Nunca lo hice. Pruébalo. Paso de andar probando cosas contigo, tío. Necesito ampliado de SMG. Probarlo ahora mismo, tío. Coge la A y dispara una puta para ahí. Verá lo fácil que es. Da igual, da igual. Déjame estar así. ¿Dónde hay una QVZ? Si la veo ahora lo pruebo. ¿Quieres un compensator? ¿Dá acá? No, estoy cojando la QVZ, tío. Bueno, pero puedes querer un compensador igualmente, ¿no? No tengo ampliado. No voy a poder ir con esto, ¿eh? Estoy mirando, pero no veo, no veo. Y voy a tener que soltar la Vector. ¡Hostia! ¿Qué haces? Y justo pasas por la puerta cuando estoy tirando el full auto con la 4x. Oye, no está mal, no está mal. Creo que tengo poca sense, tío. ¿Tú puedes...? ¿Aguantas el full auto entero? No hay tanto. Pues tengo que subir la sense, loco. Debería. Pues... Nada, me voy a pillar yo una Q. Vale, ¿y hay mejoras por ahí para esto? Eh, no lo sé. ¿Está municiendo de acá, por ahí? Sí, tengo bastantes balas. Yo hoy tiré abajo. ¿Dónde? No sé, voy ahorita. Mira, hay más aquí, cojo más y te tiro. Tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Eh, cargador rápido de SMG. No me caben más balas. No, rápido no necesito. Necesito ampliado. Eh, pues aquí, en esta sala. Térame, térame. Aquí, aquí. No pude coger, pero tiré aquí. ¿Dónde? ¡Pare, por favor! ¿Dónde? Tío, una de estas salas. No lo sé. Mira, ahí hay un car con balas, tío. Aquí, aquí hay más balas. Toma silenciador de ARS. ¿Tiene poca hacha? Eh, no. No tengo nada. Y aquí... No, tío. Hola, da igual. Aquí, coño. Tómala por cuatro. 65 balas. Ahí ya tengo por cuatro. Vámonos. No pudo cambiar las miras por no tener espacio. Esto es un chiste, tío. Sí, básicamente funciona así, por desgracia. ¿Y este coche aquí? ¿Esto es de respawn? ¿A Ricky Town? Town Town. Esto no puede ser de respawn, tío. ¿Qué? Eso no estaba ya hace un segundo, loco. Pero lo tendríamos que haber oído venir. Supongo, sí. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. Tengo un chiste. Tengo un chiste. Eso no es de respawn ni de coña, garrafo. Pues parece ser que sí. Lo deberíamos haber escuchado, si no. Igual estábamos disparando, hablando... Lo que sé. ¿Sabes qué quieres, Emanin? Sube. No. Quiero morir. Sube, Emanin. Venga, vale. Subiré a morir contigo. Pero no sueltes el shift. Si sueltas el shift, eres una chica. No hay shift con la moto. Vale, no hay shift. No hay shift. Oh, oh. Oh, qué buena. Oh, vale. Bien, cómo te montaste la roca y hiciste un truco. Impresionante. No te las marcó, Manu. Pero métete por la casa. ¿Cómo has grindeado, tío? No, no, no. Tenías que haberte metido por dentro, ¿sabes? En plan... ¡Repárate! No puedo. ¿Cómo que vamos a hacer? Ellos pueden disparar desde el coche, te lo recuerdo. Se han parado. ¡Qué buena! ¡Para, para! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Por Dios! ¡Para uno! ¿Te va a una? Muerto. ¡Te curo! ¡Para uno! ¡Para un momento cerca, eh! ¡Cercan! Sí. Si lo estoy... Veo una moto allí parada, ¿eh? Tienes extendido ahí. ¿De qué? De la puta Vector. No voy con Vector ya. Choms, tengo consciencia ahora en ese... Coche. Coche, adelante. No sé dónde, tío. Ah, coño. Había un airdrop ahí debajo. Ahora lo tengo ya, ¿no? Supongo. No, ahí estaban los tiros. O cerca. Podríamos ir a mirar, aunque sea. Vamos. Yo creo que está pilladísimo eso, pero bueno. Han matado a alguien, ¿eh? Que no veo luta al lado. Mirar nunca se daña a nadie, hermano. Realmente sí. Bueno, sí, en verdad sí, pero da igual. Un francotirador, por ejemplo, cuando se pone a mirar, tío, ahí se lleva la mocha. Pero, bueno, no jodas mi frase, tío. Tú haz como que fue un frazón, ¿sabes? Dígame así, tío. Cuánta sabiduría. ¡Eh, bueno, me das 4-9! ¿Lo quieres? Nada. Me das 4-9, seguro que no. Sí, sí, que la quiero, pero no quiero pararme a lotearla, en verdad. No es mal sitio para lotear, ¿eh? Vamos para atrás. No estuvo mal, Randy. Tío, es verdad, tío. Cambiame un puto chaleco. No, ni cuenta. Estoy escuchando un avión que arranco. Eso significa que tienes un oído. O dos. Dos, creo. Si todo va bien. Tengo otra gente de nuevo que no sé por qué he cambiado mi chaleco del 3 por un chaleco del 2. No sé ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Muy profesional. Sí. Me lo tiran aquí, tío. En el sur. Pegao. ¿Vamos para allá? Sí. Coge la moto. Estoy yendo a pie. ¿Estás pudiendo ir en moto? Pero da tiempo ir a pie, creo. Igual era más seguro. Me gusta como capitán del equipo nunca pones la vida de tus hombres en riesgo. Sí. No se puede ir en moto. Ampero, no lo pilles, ¿eh? ¿Qué cae arriba? ¿Dónde cae? No lo veo. En la loma. ¿Nuestro lado? No, justo detrás de la loma, lo cual es una putada enorme. Sí. Voy a subir igual, ¿eh? ¿Viene? Sí, pero estoy a 30 metros tuya. Me toca a mí, ¿eh? No es tan mal sitio. Te cubro aquí arriba. Viene un coche. Baja, 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 baja. Que no te veas, que no te veas, que no te veas. Estoy en el arbusto. Estoy arbusteado. Ah, abajo. Groza. ¿Me da tiempo a cogerla? Sí, sí, nos vienen al arro. ¿Tiene silenciador de arro? ¿Me lo puedes dar? Sí, tengo silenciador de arro. No, lo dejé allá atrás, tío. Lo tiré. ¿Por qué tiraste un silenciador de arro, tío? Joder, porque no me hacía más falta. Y voy petadísimo. No me cabe en nada. Se avisa, tío. No me cabe en nada. Ya. Pues vámonos, ¿no? Para que arriba nos viene una party, pero vamos, yo me iba para abajo. Vámonos. Buenas, Mauro. ¿Qué no pasa nada, hombre? Este ahí es suficiente. ¿Dónde lo tiraste? Cuando loteamos en el airlock, en el otro airlock. ¡Eh, un pibón a mi izquierda! ¿Dónde? 50 metros. ¿Dónde? En un árbol 300. ¿Nos ha visto? Sí, 100%. Se está escondiendo de mí y parece que está solo. Está aquí a 50 metros. En estos árboles delante de mí. ¿Me cubres? No, pues... Sí, pero no, no, no... Ahí, mira, ¿a dónde estoy disparando? ¿A la derecha de la roca? No, justo delante de la roca. Buena. Ten cuidado, ¿eh? Cogí otro bote de 108, otro a 4 por... Ah, hay un car si lo quieres. Tengo 24. Pues voy a ir al airlock para por el silenciador. Muy buena. Le disparé saltando... Madre. Hay analgésicos aquí si quieres, tío. Tengo, acabo de pillar 8. Silenciador de AR. Lo pillo, lo pillo. Me he esperado a esta gente aquí, tío. Se cago en la puta. Hijos de puta, ¿eh? Nos los mataron de milagro, tío. Tiro a mierdas aquí, eh. Sí, me estoy curando. Silenciadores, o sea, silenciadores analgésicos, botiquín, de todo. No, solo necesito silenciador para el card. Del resto estoy perfecto, tío. Recargar la bestia. Vamos a cerrar en el quarry. Cruzamos y nos ponemos a la casa del medio. Venga. Vamos por abajo y si nos joden, nos van a joder desde arriba. Desde atrás. Quieres pasar por el airlock, ¿verdad? No, no, ya tengo el silenciador. Quiero pasar por aquí porque la puta línea recta, básicamente. Le llego a dar la UNESCO. Veo dos tíos. 80, arriba del todo. Los árboles nos protegen ahora mismo, pero nos habrán visto. Las ven, las ven, las ven, las ven. Vale, podemos ir por la derecha aquí, ¿eh? No tenemos por qué comer daño. Sí, vamos derecha. Bueno, no. No sé si se puede ir derecha. Vamos juntos. Otro aire para el lado, lol. Atención, que vuelvo a estar en la misma casa del otro día, señores. En la casa de los comentaristas de fútbol. Pero era, es que no me acuerdo cómo era la voz de Matías Pras, tío. Bueno, así la voz de un poco nasal, que arranco. Bueno, lo hago perfecto, pero lento. Hay disparos en 25. La partida se complica. El equipo vallisoletano se encuentra en el medio del círculo. Era algo así, ¿no? Tenemos un airlock aquí debajo, ¿eh? No sé si lo quieres. La verdad es que es un sitio de mierda, pero... Eh, yo hasta que voy a que no, pero... Casco del 3. Voy, cúbreme. ¡Cúbreme! Cuidado. Coge casco, chaleco y corre, ¿eh? ¿Dónde? No los veo. Se han disparado, ¿no? Cogí el casco, chaleco y corro. Corre. Han tirado uno en 200. 190. Tienen que venir, por eso no disparan los que me dispararon. Están viniendo. 175. Coche por detrás. Lleva una, 165. Ahí, corre. Tenemos un tío por la derecha, ¿eh? Corre a esta casa. Qué puta, aquí al lado. ¿Dónde? No lo veo. Arran. Eche árbol. Enfrente mía. Voy a curar o muero, carajo. Si me disparan, muero. Estoy muerto. Hay demasiada gente, tío. No sé ni desde dónde. Estoy muy cerca. ¿Puedes venir? No, no, no. Es que voy a poder, tío. Me remata. Silencio. No sé dónde está el otro, tío. No entiendo desde dónde me mataron. Pensé que me mataste tú, te lo juro, tío. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Mierda. Vaya, tato. Que te maté yo. ¿Por qué te voy a matar, hermano? No, digo, porque parecía que me matabas tú. No sé, me metieron como desde aquí, no sé. Aquí, aquí, a la mía, tío. ¿Aquí estaban proneos ahí? No, proneos no, pero estaban aquí. ¿Ahora hay gente en la casa, tío? Se quedan tres. Me van a joder, tío. Me quieren joder esta gente. Nos vas a joder, Carranco. Vas a follarte sus cadáveres en Sanhoc. Buen cast, tío, de los ojos. Te vas a comer sus entrañas. Te vas a hacer una máscara con la piel de su cara, Carranco. Debería pronearme, tío. Con esto. Proneate y quédate quieto, Carranco. Pero hazlo en el medio del círculo. Vale. Uno ha tirado a otro. Vale, están todos. Cobertura. Al carril. No olvides dejar un like enorme si te ha gustado y comparte. Que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo.